A orillas del río Gabo, en una cerca de su divad A orillas del río Gabo, en una cerca de su divad A orillas del río Gabo, en una cerca de su divad A orillas del río Gabo, en una cerca de su divad A orillas del río Gabo, en una cerca de su divad A orillas del río Gabo, en una cerca de su divad A orillas del río Gabo, en una cerca de su divad A orillas del río Gabo, en una cerca de su divad A orillas del río Gabo, en una cerca de su divad